Lo más bien, como pensábamos que tenía que transcurrir, porque es un día donde todos nos preparamos para este día. Acá en las oficinas se preparan los funcionarios que durante todo el mes de febrero estuvieron trabajando en elecciones de cargos para cubrir todas las escuelas. Se preparan las maestras, se preparan los maestros, tenemos todas las escuelas cubiertas. Y se preparan las familias que salieron a buscar la mejor túnica, siempre parece que hay alguna cartuchera que gusta más que otra. Y bueno, todo es un día que no puede pasar desapercibido. Tenemos 95 escuelas que hoy abren sus puertas, 82 escuelas urbanas, 9 jardines de infantes, y, perdón, 82 escuelas urbanas y rurales, 9 jardines de infantes y 4 escuelas especiales. 17.700 niños esperamos hoy y a sus familias. Capaz que hasta un poquito mejor, porque al tener todas las escuelas cubiertas y los maestros, tuvimos tres días la semana pasada, donde los padres pudieron ir y fijarse si sus niños estaban allí inscriptos. Pero estamos acá, siempre, ante cualquier dificultad, estamos aquí entre las 8 y las 5 de la tarde para atender a los padres. ¡Suscríbete al canal!